Y en este momento, tengo el honor y el gusto y el placer de presentarles a uno de los mejores cantantes de las agrupaciones de allá de El Salvador, como es La Máquina de El Salvador. ¿Quién se queda con ustedes en este momento? Con ustedes, el nuevo cantante de Guanaco Swing, Carlitos. ¡Vamos! ¡Lo vamos con esto, Saganoso! ¡Gózala, Miguelito! ¡Suéldala, suéldala, dice! ¡Ay, mi amor! ¡Epa! ¡Voy para allá, voy para allá! Bueno, sí, quiero saber dónde está la gente de San Miguel, la gente de Usulotán, la gente de Morazán, la gente de Corinto. ¡Ajá! ¡Ya decía yo! ¡Seguimos disfrutando con Guanaco Swing! ¡Eta cumbia sabrosa, dice! Oye, mamacita, bailemos del lado, el nuevo ritmo que ha alcanzado sensaciones. Oye, mamacita, bailemos del lado, el nuevo ritmo que ha alcanzado sensaciones. Se baila así un. Corrocao, de medio lado, el tavo, 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 tavoz, tavo, 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 tavo. ¡A bailar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!